minas de pasión amigos como están espero que todos se encuentren súper súper bien ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana martes y las cosas están saliendo de control roberta está prácticamente enloqueciendo está eufórica está muy molesta y está a punto de descubrir que el cuerpo que prácticamente estuvo sepultado jamás fue de emilia no y es aquí cuando va a descubrir que evidentemente victoria todo este tiempo ha sido emilia y que si todo cuadraría y que ellas lo único que quería que ha querido pues nuestra protagonista sería vengarse sería hacer justicia y poner todo en orden y así mismo recuperar a su hijo entonces hay que tener cuidado porque esto es crucial es muy importante no perderse de ninguno de los capítulos porque ya prácticamente estamos en la recta final de minas de pasión así que déjenme saber aquí en los comentarios que les pareció el capítulo de hoy y el avance del día de mañana no se lo pierdan amigos de verdad porque esto va a estar muy pero muy emocionante